Todo abono con las manos arriba y aplaudiendo y dice Y cantamos todos Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar, hoy sonido Amor, 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 quiero volver a besar los labios rojos Cómo no acordarte de ti, dejé venir a olvidarte Si todo me recuerda a ti, en todas partes, estás tú Y en una rosa estás tú, que en calentidad estás tú Y besando la cruz, estás tú, que en calentidad estás tú Si te clavaste aquí mi corazón, mi amor, hasta la durmía Y tu sangre corre por mis menas Y tu sangre me hace feliz de ser conmigo ¡Las palmas! ¡Las! 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 ¿Dónde están las mujeres? ¡Eso! Bueno, ahora le toca el turno a usted Que suelga bien fuerte Todo el mundo cantante y dice Amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú ¡Cantamos, dice! ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Si en una rosa estás tú Si en casa respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando las cienes estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Oh! ¡Eso! ¿Cómo te voy a olvidar?